Saludos Protegeremos Uldum Sabemos poco de los Amazet, salvo que se creen los únicos defensores de la obra de los titanes. A sus ojos, a todos nos ha corrompido la maldición de la carne y somos enemigos de los Creadores. Es esencial que los mantengamos alejados de la Forja. Por el oeste se adecina otra amenaza. Monstruos espeluznantes han surgido de las arenas y cada vez son más numerosos. Sospechamos que provienen de Angarash, pero no se parecen en nada a los kiraji y los silítidos que ya conocemos. Y lo peor de todo, nuestros sacerdotes sufren pesadillas constantes. Ven nuestras ciudades reducidas a cenizas y a nuestros pueblos luchando entre sí. Me temo que estas visiones son solo presagios de algo mucho peor. Tenemos que prepararnos para lo peor. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Pues es obvio que Ramkagen no resistirá estas amenazas sin ayuda. Propongo un acuerdo con los presentes para unirnos y defender nuestra tierra. No lo dirás en serio. No me aliaré con saqueadores de tumbas y bandidos. Obedecerás a tu rey. Quien luche por Uldum es un aliado de Ramkagen. Los Bagallermos estamos contigo, rey Feoris. La liga también está con vosotros. Bien. Juntos derrotaremos a todo el que amenace nuestra tierra. ¡Por Uldum! ¿En qué puede ayudarte Ramkagen? Adiós, viajante.